Hola, ¿qué tal amigos? Vamos a mandarles saludos a los miembros del canal que son Womo, Oscar Hernández, Ángel Varón, R. Gael R., Eric Quirito, Gabriela Zavala, Hauser45, Aguilirista, Violeta Soto, Juan G., Félix Díaz, Gustavo Bárcena, The Pro Aarón 1045, Cano Javier, César HP y Luis Tadeo. Muchas gracias por apoyar el canal. Si tú quieres también apoyar el canal, dale clic a unirse. Como beneficio tendrías un acceso a los PDF de estas respuestas, de esta guía. Pero no es indispensable. Si no puedes o no quieres, de todas maneras, todas las respuestas están en los videos. Acude a la lista del playlist de la guía 2022 y ahí tendrás acceso a todos los videos donde vienen todas las respuestas que hemos hecho también. Y bueno, lo que sí es gratuito, no te cuesta nada y me ayudas mucho es suscribirte, suscríbete, suscríbete, suscríbete al canal porque vamos a llegar juntos a 50.000 y después a 100.000 miembros para lograr la placa o el botón. Bueno, sin más, vámonos a ver la parte de ética de la guía de DIMMS 2022. Vamos a ver el video. Muy bien, pues esta es la página 263. Estamos en la parte de ética, dice bienestar integral. La primera pregunta dice la única vez que te enfermaste, ¿qué molestias presentaste? Pues tú le puedes poner ahí lo que tú te hayas enfermado. Te pudo haber dolido la cabeza o te enfermaste del estómago o de la garganta o alguna otra enfermedad. Yo le puse dolor de garganta, de cabeza y de cuerpo. Cuando te sientes triste o enojado, ¿qué sensaciones presenta tu cuerpo? Yo le puse baja de energía, desconcentración y desenfoque. Y luego viene un texto donde viene el artículo 43 de la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y dice que tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano, sustentable y que favorezca su salud mental, material, espiritual, ética, cultural y social. ¿Quiénes deben facilitar las condiciones para que se cumpla esta ley? Yo le puse el gobierno. ¿Consideras que todos los niños, niñas y adolescentes tienen las mismas oportunidades? Y explica por qué. Yo le puse que no. Yo observo que dependiendo del lugar donde vivan o la posición social que ocupen, las oportunidades son más o son menos. Número 3. Explica con tus propias palabras qué es la salud. Yo le puse es el bienestar físico, mental y espiritual de una persona. Aquí dice que pongamos aspectos que conforman la salud física, la salud mental, la salud social. En la salud física yo le puse la composición corporal, que tu cuerpo esté completo, la fuerza, la resistencia muscular, la elasticidad y la resistencia cardiorrespiratoria. En salud mental le puse los pensamientos, los sentimientos, las decisiones, las acciones y las relaciones. En salud social le puse las condiciones de empleo, la integración, el acceso a la educación, los programas de salud, la equidad y hay muchos más, pero esos son los que yo puse. Una buena alimentación, ¿cómo influye en tu bienestar integral? Yo le puse permite que el cuerpo y la mente funcionen debidamente. Viene ahí un texto que habla del plato del buen comer y luego viene ¿Consideras que llevas una actividad física óptima que beneficia tu salud? ¿Justifica tu respuesta? Yo en mi caso le puse que no, porque actualmente no estoy siguiendo un plan de ejercicio. Espero que tú sí. Coméntame ahí en los comentarios si juegas básquet, si juegas fútbol, si vas al gimnasio, si vas a clases de baile, si juegas béisbol, algo lo que hagas, coméntame. Número 3. ¿Consideras que la alimentación es equitativa para todas las personas? ¿Explica tus respuestas? Yo le puse que no, porque hay regiones en el país donde hay escasez de alimentos. Número 4. Además de la alimentación, ¿qué otros servicios son esenciales para garantizar la salud integral? Yo puse el acceso a hospitales y atención médica, los medicamentos, el espacio para el ejercicio, el espacio para la recreación y programas de enseñanza y de aprendizaje. Dice aquí que respondamos, ¿dónde dejé la plumita? Acá está. Respondamos, dice, un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades es la definición dada por el siguiente órgano, por la Organización Mundial de la Salud. Cuando mencionamos los factores psicológicos, emocionales y sociales, ¿a qué tipo de salud nos referimos? Yo le puse salud mental. Tercer pregunta, ¿qué factores obstaculizan el desarrollo integral? Yo le puse la falta o carencia de servicios públicos, la pobreza, la injusticia, la falta de educación y una salud deficiente. Y con eso vamos a la segunda parte de ética, que es acciones que favorecen el bienestar integral. Viene un cuadrito y dice que, ¿qué acciones favorecen la salud física, la salud mental, la salud social? Ahí te voy a decir las acciones que para mí favorecen la salud física. El ejercicio, dormir bien, alimentarse saludablemente, revisión médica, salud bucal. Las acciones que favorecen la salud mental, dormir bien, el manejo correcto del estrés, tiempo de convivencia y esparcimiento y la preparación, o sea, la educación. Y los que favorecen la salud social, construir amistades y relaciones sanas, perdonar, convivir y colaborar, respetar. Las que perjudican la salud física, yo le puse los vicios, consumir sustancias nocivas, el sedentarismo, consumir comida chatarra. Las que perjudican la salud mental, falta de sueño, rencores y resentimientos, sobresaturarse de trabajo y preocupación. Salud social, ¿qué acciones la perjudican? Aislarse, ser irrespetuoso, robar, mentir, faltar, perdón, que te falte conciencia social, o sea, entender que los demás también merecen espacio, tiempo, respeto. Y con eso terminamos ese cuadro. Vamos a qué es la sexualidad. Yo le puse que son comportamientos y actitudes, no, perdóname, comportamientos y actividades que involucran placer de ese tipo. ¿Y qué es el ejercicio responsable de la sexualidad? Yo le puse experimentar situaciones de ese tipo responsablemente, lícitamente, sin afectar la salud mental, emocional, ni física propia, ni la de alguien más. ¿Qué valores se involucran en el ejercicio de la sexualidad? La responsabilidad, el respeto, el orden, la higiene, el compromiso, la planeación. Son valores que yo identifico que se involucran ahí. Y luego nos habla del COVID. Y viene la primer pregunta. Consulta con tus familiares o amistades cómo la pandemia ha afectado su salud mental y social. Yo le puse unos se sienten ansiosos, temerosos, tristes, pero otros se sienten con esperanza y motivación. ¿Qué medidas puedes tomar para tu cuidado y el cuidado de las personas que te rodean? Yo le puse el uso de cobrebocas, no tener contacto directo y lavarse las manos. Número tres, ¿cómo puedes contribuir a cuidar el bienestar mental de las personas que te rodean? Yo le puse motivando, comprendiendo, alentando, destacando situaciones positivas. Y luego viene aquí sobre que la vacuna es gratuita y de un caso que reportó la Cofepris que es donde en una página anunciaron venta de vacuna. Dice, ¿de qué forma nos afecta la falsificación de vacunas? Yo le puse, pone en riesgo la salud de quien la quiere, ya sea por inyectarse algo que no tiene un efecto de vacuna o porque tenga un efecto negativo, que esté alterada o que sea una sustancia que dañe. Bueno, pregunta cinco, ¿consideras ético la acción de esa página de internet sobre la venta de la vacuna contra esto? Yo le puse que no, que no es ético, es un engaño y es una amenaza a la salud. ¿Qué derechos y valores se ven violentados? El derecho a la salud, el derecho a la verdad y los valores de la honestidad, el respeto y la legalidad. ¿Cuál es la función del Estado ante esta situación? Debe prevenir situaciones así, informar al público y sancionar a los responsables. Dice que hagamos un reglamento en este tema. Bueno, pues ya sabemos, el reglamento se puede hacer con todas las medidas que nos piden. Sería, por ejemplo, permanecer en casa si estás contagiado o conviviste con alguien contagiado, vacunarse, lavarse las manos, usar cubrebocas, estornudo de etiqueta y sana distancia. De acuerdo con los aspectos físicos, identifica cuáles son los factores que benefician nuestra salud. Yo le puse el inciso B, que es higiene, buena alimentación, ejercicio físico y atención de enfermedades. Completa el texto. Alejandra le dice a su novio que no es físicamente atractivo, que seguramente ninguna otra chica se fijará en él. En cambio, asegura ella, lo valora por su interior. Alejandra está ejerciendo qué tipo de violencia contra su novio. Es violencia psicológica. Última pregunta. Verónica tiene 14 años y está embarazada, pero no sabe qué hacer, pues no quiere tener un hijo. En este momento, si actúa de forma responsable, ¿cuál es la decisión que debe tomar? Definitivamente platicarlo con sus padres de inmediato y pedir su apoyo. Con eso terminamos la segunda parte de ética. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. No te vayas a suscribirte. Haz un comentario, dale like al video y compártelo. Y continuamos. Continuamos. Todavía nos falta un rato. Continuamos con más videos de ética. Y después me regreso para hacer la parte de español. Acuérdate que si te urge lo de español, ya lo puedes ir viendo. Muchas de las preguntas están en la guía del año pasado. Te la voy a poner aquí, aquí arribita, o aquí en mi cara. Creo que aparece aquí en mi cara. El playlist de la guía del año pasado. Todo lo que dice Lectora es español. Y ahí vas a encontrar la gran mayoría de las preguntas y respuestas que necesitas para la guía de este año. En lo que hago la de este año, porque todavía nos faltan unos días para poderla hacer. En fin, bueno, nos vemos en el siguiente video. Gracias. Bye. Gracias. 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 Gracias.